¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Anda Adrián Luna! ¡Ilumina para Uruguay Luna, Luna, Luna! Recibe un gol ni siquiera por fútbol colectivo. Lo recibe por una destreza individual en un tiro libre. El equipo colombiano vende muy caras su derrota incluso con un hombre mero. Terminó. Terminó. Ganó Uruguay 1 a 0 con gol de Adrián Luna. Caldríteo. ¿Addường de matéria ninas ya quebr centeradenista? ¡No honodo!